Bueno gente, estamos aquí en Video Signs, estamos en la provincia de Granma, estamos con la banda Orguinera-Cantiagra, Ceci And Die, y que nos... Bueno, preséntese. Oye, esta banda es Orguinera, no Santiago, ¿qué te pasa? Que hay uno de Santiago no quiere decir nada. Bueno, digan sus nombres, preséntese. Bueno, Vladimir Bajista y Director. Daniel, guitarrista líder. Cabezón. Carlos Fuentes Leibor, Santiago. Bueno, ¿quién me va a responder cómo surge la banda y por qué se forma la banda? Bueno, todo el mundo, pero voy a empezar yo. Nada, la banda surge de que yo me tope a este individuo tocando Paranoia en el parque Orguinera y me enteré que tocaba guitarra y nos pusimos en contacto. Inicialmente yo quería ser una banda de heavy metal con alguna influencia de algo detrás, HD, pero lo que empezó a suceder fue que empezamos por la bien hardcore y ahora estamos en otras cosas que después explicaremos. ¿Y por qué escojan el nombre de Ceci Sandai? Bueno, este nombre es complicado, ¿no? Porque generalmente casi hacemos una lista de cómo el nombre más sangriento y jugador que se nos ocurriera, pero no, no fue así. El más brutal. La cosa es que Ceci Sandai parte sencillamente es inicialmente una frase idiomática norteamericana y todos sabemos cuando se va a tirar una foto se dice Ceci, todo el mundo dice Ceci y se ríe ya. Y bueno, Ceci Sandai es precisamente una manera del humor negro tradicional de utilizar esa frase en el arco popular estadounidense. Ah, ustedes son una banda nueva. Sí. Muy nueva. Y hasta el momento de las presentaciones que han tenido, ¿cómo ven el resultado? El público, ¿cómo ha tomado su presentación, su música? Todo el mundo se aparte, ¿no? Todo el mundo ahí. No, el problema es que a veces la gente se confunde porque dicen, ustedes están haciendo, no están haciendo algo puro porque en Cuba la gente está adaptada a si tú haces trash. Es trash, nada más, metal, así. Entonces, el de core es una liga de metal con hardcore, con post hardcore, con metalcore, con varias cosas. Y entonces la gente se confunde y dice, porque ustedes no se dedican a hacer de melódico o algo así, pero hasta ahora hemos tenido la suerte que le ha cuadrado a la mayoría de las personas. Sí, hemos tenido bastante aceptación. Nosotros, o sea, somos una banda muy nueva, pero hace mismo hemos hecho ya muchas presentaciones. Hemos estado en Holguín más de cinco o seis veces, incluso incluido el Festival Metal HG. Otras presentaciones junto a Motori Jeffrey Hammer, etc. Hemos estado en Santiago, allá por la tierra del chino, en el Seiba Metal Rock que se hizo allá en la universidad. Yo estudié en la universidad, estuñamos en la universidad, aparte de que yo haya conocido al chino, etc. Y bueno, ahora estamos en Bayamos y ya... Esto empieza ahora. En realidad esta historia de S.G. Sandai, el de core en Cuba, podemos decir que nosotros estamos empezando con eso porque no tenemos conocimiento, quizás existen más bandas, pero puramente el de core nosotros hemos... O sea, sí existen, sí existen. Tarned for, socio de nosotros, Ed Point, Testima. Pero el de core puro... Pero es un poquito más... Me parece que es un poquito más variado, más tirado al metal core. Y hablando musicalmente, ¿cuáles son las influencias que tiene S.G. Sandai? Bueno, aparte del de core, como decía Julito ahorita, generalmente mezcla la base del metal core con cosas de metal, cosas de black metal incluso. Y nosotros estamos orientando ese de core más hacia lo técnico, a un técnico al de core con alguna reminiscencia de metal core. Entre las bandas... Tipo a J.F. Rakaibo... Ajá, podemos... J.F. Rakaibo es una de las influencias. Pero principalmente Bill of Maya, Within the Ruins. Y algunas bandas que son muy buenas, principalmente son muy técnicas, Whitechapel también, pero... Despite Psychon, pero sencillamente algunas se conocen mucho, otras menos, porque el tecnicismo a veces hace que no sean tan mainstream como otras. Ajá, y hablando de... Estamos en el tema de la música, ¿no? del género. Usted dice que es un de core, pero yo lo considero, ¿no? el metal core, pero ¿qué dicen del metal core en Cuba y si tiene futuro en Cuba el metal core? Sí, claro, está dentro del movimiento metal core, o sea, se puede englobar. Igual, no queremos que nos etiqueten con metal core. A todo el mundo le acuerda al metal core, y tú. A nosotros le damos. ¿Es el futuro? No, sí, sí, cómo no. A ver, nosotros le damos mucho futuro a todo esto del metal core y el de core, porque mira, Ale, nuestro sonarista que está por ahí atrás. Sabemos, Ale va a hacer nuestras segundas voces también. Ale es ex guitarrista de la banda Jeffrey Hammer, y originalmente lo que él escucha principalmente es el brutal D, etc. Y él nos dice, ¿cuál es la diferencia? No hay diferencia. Mucha más melodía, pero la brutalidad es lo mismo. Se mantiene haciendo metal, aquí no hay comercialismo. Y sí leemos mucho futuro en el sentido de que engloba muchos géneros, muchas tendencias en una misma composición, y es muy variado, tiene para todo el mundo, de verdad. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una pausa y seguimos después esta pausa? Nos vamos comercial. El último tema, vamos a matarlos ahora. Que los vean agresivos. Fallamos. ¡Vo en la otra, vamos a matarlos! ¡Vamos! Oh! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me vayamos ahora! 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 ¡No! ¡No me vayamos ahora! ¡No me vayamos ahora! ¡No me vayamos ahora!